El acontecimiento musical que está penetrando por todos lados. Una fusión de talentos, fluidos y una que otra flatulencia. Reconocidos como los meros veras de la música del norte. De Berija. La Berija Norteña. Aquí están sus integrantes. En el Bajo Eléctrico, directo de la Clínica Cuatro. Hugo Garza. Desde su rancho, Perros Bravos, Nuevo León. Cargador, chofer y animador. Él es Tito el Ranchero. La inspiración que para la Berija. El poeta del pueblo. Elías Medina. En la primera voz. Buenas noches, bienvenidos. En el guiro y coreografías. Cada vez que lo vemos, no sabemos si rezarle un padre nuestro o aventarle una tortilla. La carne seca del sabor. Kevin Contreras. En el bajo sexto, el sí, el sin chiste, Renato. En el acordeón y coros. El más berijón. Mayate de Zagar. El payaso más irreverente de México. Brincos Vieras. En la batería y director musical. El más pinchurriento de todos. José Luis Zagar. ¿Qué tal, señor? Prepárate para la penetración musical más impactante de los últimos tiempos. Aquí está, la Berija Norteña. Buenas noches. La Berija Norteña. Buenas noches, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Esto es la Berija Norteña. Gracias a Monterrey. Gracias a Panamá. Europa, Costa Rica, Ecuador. Directamente de la Berija Norteña. Directamente de la Berija Norteña. Iniciamos con la Berija Norteña. Aquí está, nada más y nada menos que... Berija Cariñosa. Pimpón es un muñeco, muy guapo y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Pimpón es un muñeco, muy guapo y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo y piñe de marfil. Se desenreda el pelo con pene de marfil. Y si se desenreda el pelo no llora ni es de ti. Y todas las chicas con la Berija pa' arriba, venga. ¿Qué se siente ese sabor? Ay, Berija Cariñosa, me traes atarantado. No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Berija Cariñosa, me traes atarantado. No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me sudan las manos, me llena de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me sudan las manos, me llena de emoción. ¡Ajá! ¡Ay! Lo más apestoso de la música, de la música norteña. Berija, Berija. ¡Ay! Y arriba la Berija, arriba la Berija, arriba la Berija. Arriba la Berija, arriba la Berija, arriba la Berija. ¿Y dónde están esos que vienen depilados? Y pone sus muñecos, muy guapos y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Y pone sus muñecos, muy guapos y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Y pone sus muñecos, muy guapos y de cartón. Y pone sus muñecos, muy guapos y de cartón. Y pone sus muñecos, muy guapos y de cartón. Se desenrede el pelo con peines de marfín. Y pone sus muñecos, muy guapos y de cartón. ¡Ay! ¡Sácatela para estupársela! ¡Pura Berija! ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Y chúpale, pichón! Seguimos avanzando, señoras y señores, porque queremos que ustedes se diviertan, se la pase bonito en su casa. Por eso es que esto es para todos ustedes. Y así, así avanzamos para ti, chaparra de mi amor. ¡Ea! Es una mujer bonita que aquí anduve pretendiendo. La seguí por ocho meses y apenas me está queriendo. Verija de mi amor. Verija de mi amor. Vale, pichón. No me hagas sufrir ya tanto. No me hagas sufrir ya tanto. A este sí que le arrastra la berrija Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando esperando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así vividita, yo te lo juro Que te amo tanto ¡Gámonos! ¡Hoy una más! La berrija norteña El grupo que arremanga pelo ¡Pelo, pelo! ¡Gámonos! ¡Gámonos para toda la gente! ¡Gámonos del bar! Con todo el corazón venimos hasta acá Para que disfruten de nuestra música ¡Pura berrija norteña! Berrija de mi amor Berrija de mi amor ¡Chupo! 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 ¡Sacúdete la que traes agua, mija! ¡No me hagas sufrir y a tanto! ¡Chale brinco! ¡Chale brinco! ¡Chale brinco! Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando esperando Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te adoro este año Y así mi berrija Así mi berrija Yo te lo juro Que te amo tanto Otra Y seguimos avanzando Señoras y señores Agradecidos con todo el cariño De este público Que nos ha recibido Aquí en Zagarres del Bar Porque corriendo Los años de 1976 Desde la Sultana del Norte Existió un corrido totalmente Para todos y cada uno de ustedes Gracias a una muchacha Que se nos fue Se nos fue de por ronguera Pero aquí están Nos queda nada más que Los tristes Los tristes recuerdos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, berrijona! ¡Y chúpale porque se aguada, mija! ¡Ay, ay, ay! El tiempo pasa ¡Ay, ay, ay! Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mirando Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Amargan mi soledad Amargan mi soledad A veces he estado oculto De irte a buscar Dime que cosa Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Queremos que la canten Queremos que la canten en Costa Rica Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Elías Elías El solo de huevos Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Y así comenzamos ¡Agradecidos con todos y cada uno de ustedes! ¡Nosotros somos! ¡Qué barbaridad! ¡Feliz Garotaña!